Era un hombre Que se hallaba solo Como tanta gente suele estar Siempre en aquel bar Se acomodaba Y si la lengua en el alcohol Le naufragaba A veces le contaba A los amigos De una mujer que no olvidó Una noche Que estaba bien borracho Arrimaron su mesa a la pared Pusieron una silla Al otro lado Pintaron en la cal Una mujer Le dijeron Alguien vino a visitarte Y dice que hace tiempo No se ven Lo sentaron en la silla Y frente a él Le sonrió el dibujo en la pared El hombre Se puso tan contento Miraba la figura Sin aliento Ya ves Quien lo diría Balbuceaba Vos buscando Y yo Solo soñé Y habló Y habló Y habló Y habló Y habló Toda la noche De los sueños Y de cuando La esperó Poco a poco El ar Se fue vaciando Y se oía Siempre a ellos Conversando Los amigos Se marcharon Sin saber Si acaso Hicieron bien O hicieron mal Traía Su luz tibia La mañana Y acodado En el mostrador El dueño Del boliche Dormitaba Cuando despertó Y lo vio pasar Ella iba Quitándose De un hombro Las últimas Cáscaras De Cal De un hombro 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 Gracias.